En tanto que en Francia los policías protestaron por lo que consideran condiciones de trabajo cada vez más inseguras después de que un uniformado resultara herido de gravedad por un convicto que no regresó de un permiso penitenciario. Algunos oficiales se reunieron en la Place Vendôme de París ondeando banderas sindicales y encendiendo bengalas de humo color naranja. La multitud se quedó en silencio mientras un representante informó al ministro de justicia sobre su compañero lesionado. Gracias.